Carolina Jaume nuevamente se enfrenta a la Fiscalía. Este titular toma sentido luego que veamos estas imágenes donde se cuestiona si ciertamente la Fiscalía estaría buscando a la actual pareja de la rubia puertorriqueña. Nuestra tía no sale de una para meterse en otra. Realmente es algo triste ver que el mazo de la justicia, no sé ni cómo transmitir mi idea, el mazo de la justicia esté siempre sobre ella por una u otra cosa. Desconozco la veracidad de esta noticia, si ellos lo están preguntando de forma afirmativa, puede ser que sea verdad, ojalá que no, no debemos alegrarnos del mal ajeno y que todo hecho, tanto para bien como para mal, salga a resalcir y a relucir. Nosotros continuamos. Y ya por favor, calma y paz, ¿verdad? Que se vaya para el mar y que se tire de parda y con una cola de pecado, que se dé ta, 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 a veces esa sal se le quita. Porque ella y el mar uno son, por lo salada que está.